La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el abogado constitucionalista Alexander Barahona. ¿Cómo está abogado? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela y a todos quienes nos escuchan por este medio. Doctor, ¿en qué cambia las nuevas preguntas que se han presentado por parte del Ejecutivo para intentar nuevamente que la reforma del Consejo de Participación Ciudadana se dé a través de una consulta popular? Bien, el Ejecutivo ha insistido en la pregunta relativa a modificar las facultades de designación de autoridades propias del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que ha cambiado desde la propuesta original hasta la que ha presentado hace unos días es que ya no tendrá mayor incidencia el Ejecutivo en la designación de estas autoridades. Originalmente, el Ejecutivo casi que mandaba exclusivamente las ternas de quienes van a ser elegidos y éstas iban a hacerlo en dos momentos, en una fase de admisibilidad y finalmente ratificadas por el Pleno de la Asamblea. La fase de admisibilidad estaba conformada por delegados del Ejecutivo. Entonces, se entiende, el Ejecutivo tenía mucha incidencia en esta designación. Esta era la propuesta original. Actualmente, lo que plantea el Ejecutivo, corrigiendo porque le ha dicho que no la Corte Constitucional, solamente dice que se podrá elegir por parte de la Asamblea. Él casi que ya no interviene. Esa es la diferencia en el cambio. Abogado, la Corte Constitucional dejó por fuera de la consulta popular las preguntas relacionadas con el apoyo de las Fuerzas Armadas en Seguridad Ciudadana y con la eliminación de la Facultad de Designación de Autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin estas preguntas, ¿usted cree que perdió fuerza la propuesta de consulta del Ejecutivo? Parece que el Ejecutivo tenía mucho interés en que salga adelante, sobre todo la pregunta de participación ciudadana. Por eso ha persistido y ahora está nuevamente desde cero caminando esta iniciativa. Pero también tiene estas otras relativas a la democracia indirecta en el Parlamento y a través de los partidos. Recuerde usted que el día de ayer la Corte Constitucional abocó conocimiento del segundo momento. Es decir, ahora la jueza sustanciadora o el Pleno de la Corte va a revisar si estas preguntas que sobreviven son o no posibles para ser sometidas a votaciones. Esto quiere decir que sean claras, cortas, concretas. La Corte tiene al menos 20 días para emitir su pronunciamiento. De no hacerlo en estos 20 días hábiles, es posible que el presidente ya no le espere a la Corte, sino que mande directamente estas preguntas al CNE y sean preguntadas inmediatamente al pueblo. Entonces, yo creo que si es que al Ejecutivo le importan estas preguntas y si es que era la intención, todas las preguntas, bueno, podrá hacerlo siempre que la Corte tarde más de los 20 días en forma directa. Ahora, a ver, el Ejecutivo decidió dividir la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en dos, ¿no? Una relacionada a los mecanismos de selección de las autoridades de control, como el procurador, el contralor, el fiscal, defensor del pueblo, etcétera. Señalando que sea la Asamblea la encargada de establecer el mecanismo transparente de selección y otra sobre la designación de los vocales del Consejo de Participación, es decir, que sean escogidos por el Parlamento y ya no por elección popular. ¿Alguna de estas preguntas puede ser aprobada para la consulta popular? El presidente quiere que estas preguntas sean tramitadas mediante enmienda. La enmienda es un procedimiento el más rápido que existe para la modificación constitucional. Solo requiere dos pronunciamientos de la Corte y va directamente a las urnas. ¿Pero qué pasa si la Corte le dice, como le dijo en las anteriores, no procede estas por enmienda, vayase a reforma? ¿Por qué el Ejecutivo no quiere la reforma parcial a la Constitución? Porque si es que tiene que hacerlo por reforma, necesariamente requerirá de 92 votos de los asambleístas. La mayoría calificada de la Asamblea y creo que quiere evitar aquello. Sin embargo, de las dos preguntas que ha planteado hace unos días, solamente una a mí considerar es la que procederá a través de enmienda, que es la forma de elegir, ya no directamente, sino indirectamente, a través de los asambleístas a los consejeros de participación ciudadana, porque no hay merma de derechos ni estructura del Estado. No así la función de designación. La Corte ya en la sentencia 419 ERC en el año 2019 dijo que era posible quitarle las facultades a participación ciudadana, inclusive dijo que era posible eliminarlo. Pero esto a través de reforma parcial, no de enmienda. Y esto hay que tenerlo muy en claro. Y con la designación de las autoridades a través de la Asamblea Nacional, ¿va a tener el Ejecutivo en realidad una mayor participación para elegir a las autoridades? Sobre todo... El Ejecutivo ya no tendrá mayor participación, eso es lo que ha corregido. Lo que plantea el Ejecutivo es volverle a la Asamblea la potestad de designación, como lo tenía el Congreso anteriormente, pero de alguna manera tampoco es que se fuera, queda 100% fuera del juego, porque siempre... Tiene una bancada oficialista en el Legislativo igual. Sí, pero además también el presidente puede plantear sus mocionados en las ternas. Si bien él no va a poder poner a todos los miembros de la terna, siempre él puede poner a uno al menos de cada terna. ¿Y qué hay de los plazos? ¿Va a lograr el Ejecutivo cumplir con los plazos? ¿Cuáles son? Bien, si el Ejecutivo quiere llegar a la elección de febrero, lo único que podrá hacer con los tiempos, dando un aproximado, es si la Corte emite dentro de estos 20 días término que tiene que hacerlo, es una obligación legal, pronunciarse sobre estas preguntas y el Ejecutivo podrá plantearle a la ciudadanía... ¿Pero qué sucede si las preguntas no son aprobadas en la Corte Constitucional dentro del tiempo? El presidente puede hacerlo directamente. Y estas seis preguntas, la Corte se demora un día más, el presidente convoca directamente elecciones por estas seis preguntas. Ahora, la Corte puede hacerlo en estos 20 días, menos también, y decir, ¿sabe qué? De estas seis preguntas no están claras, no están concretas, son demasiado extensas, son demasiado técnicas, y por lo tanto yo le valido solo tres. ¿Pero tiene sentido que se llame una consulta popular sin que las dos últimas preguntas sean aprobadas? Yo, en lo personal, creería que no es posible o no es recomendable, más que posible, recomendable, sobre todo porque una consulta que no coincida con un momento electoral demanda un gasto público bastante extenso, una logística que apenas hemos logrado hacerla cada dos años y llamar a las personas, a la población, a una consulta por encajar estas preguntas que al final del día creo que no resuelven de fondo las preocupaciones reales de la ciudadanía en materia de derechos y seguridad, no sería al menos aconsejable en la actual crisis económica del país. Con eso me quedo abogado, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a usted, Gisela. Una buena tarde, Alexander Barahona, abogado constitucionalista.